Si va de afán, salga más temprano. Como decía Napoleón, vístame despacio, que tengo prisa. Pero nosotros no. Nosotros pensamos que montarnos en una motocicleta, en un carro, salir nosotros a la calle corriendo, estamos ganando tiempo, no. Estamos acortando la vida, no le estamos ganando tiempo a la vida. Estamos perdiendo tiempo de nuestra vida. Entonces, tengamos cuidado. Mire, ya cuando después de ir, yo lo lamento, no tuve la culpa. Fue culpa del otro, no remediamos las cosas. Una persona herida, una persona que fallezca, es una vida que pierde un núcleo familiar. Entonces, rogarles el favor. Mire, dejen de correr. Piensen, si yo tengo afán, tengo que salir más temprano. Si se me hizo tarde, ¿ya qué puedo hacer? No decir también, es que todos los colombianos estamos acostumbrados a llegar tarde, ¿no? No, lo único que no llegamos tarde es a la muerte. Pero siempre tenemos que cuidarnos. Si no, vamos a terminar muy mal. Bueno, capitán, por otro lado, se acerca el segundo puente festivo del mes de noviembre. Este fin de semana, pues, tuvimos algunos accidentes en Albán, también en el Expreso Brasilia, allí en la vía Madrid-Facatativa. Las recomendaciones, nuevamente, para nuestros amigos facatativeños y de la región del Tequendama y de la Sabana Occidente, pues, oye, para que tengamos las precauciones correspondientes para salir a viajar. Mire, no solo para salir a viajar, tenemos que hacer prevención a toda hora. Tomamos el caso de un incendio que hubo en el sector del cruce del Rosal, que fue atendido por nuestros compañeros bomberos del Rosal, y posteriormente ellos nos avisaron y llegamos al sitio. Mire, son situaciones que muchas veces, usted dice, ¿por qué suceden los incendios? Entonces, iniciamos a buscar culpables, que el culpable va a tomar la luz, que el culpable la sobrecarga, que el culpable no se queque, el culpable somos nosotros, porque no le jalamos a la prevención. Entonces, si vamos a ir a pasear este fin de semana, dése cuenta que todos los electrodomésticos queden desconectados o desenchufados, que no deje fuentes de calor prendidas, o sea, que la señora se planchó el pelo, no sé para qué lo harán, pero que no deje su aparatico inconectado, que el calentador para los pies, porque está dando mucho frío, también no es han prendido, que la señora se olvidó de cerrar el gas, cierre su gas. Antes de salir, revise su casa toda. Si usted revisa acá el rincón de su casa, téngalo por seguro que va a hacer prevención. Si se va a pasear, mire a dónde va a ir, porque no me puedo ir a meter al primer charco que encuentre, me refiero cuando van a los ríos, todos nos tienen para pagar piscina, a muchos nos gusta ir al río, pero si nos vamos a meter a un río, mire los factores climáticos. Si ve que para el lado de arriba, al lado de las montañas, está oscuro, y se sospecha que está lloviendo, no ingrese al río. ¿Por qué? Quiere decir que como está lloviendo, en la parte alta de la montaña, va a venir, como decimos, una corriente fuerte, o se creció el río de una, y se lo llevó. Viene una creciente súbita, y se lo va a arrastrar. Y después, así se van a dar, toca que lo vayan a buscar. Entonces, ojo si se van a entrar al río. Entonces, tengan mucho cuidado al conducir, volvemos a la misma. Si va para Girardo y tiene que estar a las 8, pues vaya a las 4 de la mañana y váyase despacito. Si usted quiere llegar a pasear con su familia, no quiere llegar a pasear donde el funerario, ¿no? Entonces, despacito, tengamos cuidado, cuidémonos, y hagamos prevención entre todos, y vamos a pasar un puente festivo muy bueno. Bueno, estos son los consejos que salvan vidas por parte de nuestro capitán, Jorge Rodríguez. Capitán, gracias como siempre por estar aquí, atento a Más TV Canal 3, y por esos consejos para nuestra ciudadanía facultativa. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a todos los facultativeños.